¡Rompe la piñata, romperla! ¡Rompe la piñata, romperla! ¡Piñata, romperla! ¡Rompe la piñata, romperla! ¡Papachá! ¡Piñata, tu piñata! ¡Cómo es! ¡Tiene una nota! Ojala, los líos, ¿te escucharon? Nosotros también, en estos sitios tenemos nuestra piñata acá, claro, por supuesto, Choquita. Y tiene harto contenido, tiene harto contenido. Como esa mexicana, ¿no? Esa grandota. Tiene salchicha guachana, tiene todo un poco acá. Acá tiene polvo en la brasa, viene con toda nuestra piñatota. Y a los niños les gustan las hamburguesas, así que aquí también tenemos hamburguesas, papas, fritas, de todo. Ah, o sea, arrancamos de frente, destruir, destruir a Choca. ¿No? De frente, el bullying. Porque han venido disfrazadas de madre, de familia. Aquí está, aquí está. ¿Cómo están? Arrancamos, estás en todas nuevamente, estás a las nueve de la mañana, gracias por levantarse tempranito, para vernos, para vernos. Muy buenos días, señores, señores, chicos, chicos, grandes, mamachas también, todos los que... Espero que ya estén conectados. La entrevista Cheyla hoy día en la mañana me encuentra en el maquillaje y me dice, ay, señorito Cattito, mamacha, ¿se me ve como la Jennifer López? Me dice. Yo no supe qué responder, señor Choca. Es que se quiere bastante, se quiere bastante. ¿No? Pero, oye, estoy haciendo un poco de ejercicio, para ver si es que me crezca un poquito. Sí, como la Jennifer López. No, 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 no. Ay, esa es la Cheyla, pensé que era su vieja. ¿Cómo venía vestida así? Arrancamos. Oye, hoy día, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Choquita, tenemos una invitada muy querida, muy, muy querida. Es una mamá, mamacita. De estreno, ¿no? De estreno. Así que está aquí, en Estas en todas, Zulisay. Uy, Zulisita, la gatita, la gatita. Además, tenemos detrás de cámara, de al fondo y sitio, como siempre, nos traen así, exclusivas. Unas pepitas espectaculares solo para ustedes. Pero arrancamos con lo que hoy se lanza. Gisela, el gran show. Fuimos a entrevistar, mamacha, fuimos. Los dos, mamá. Sí, los dos, mamacha. La próxima te invitamos, mamacha. Así como, 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 así como dice. Como la dice. Oye, pero ¿has visto las fotos de Gisela de la revista? Uy, espectacular. Espectacular, ¿eh? Pero mira primero, mamacha, todo lo que nos dijo, porque nos contó hasta lo que le va a preguntar hoy día a Viviana Rivas Plata. ¡Uy, esta bata que quema! ¡Quemó! Uy, está buena. Chiquita, ya voy a empezar la conferencia. Vamos a buscarla de una vez. Sí, vamos rápido. ¡Qué sorpresa! ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tía por el barrio! ¡Pasen! ¡Vecina, vecina! Mira, estaba acá. Mira, me voy a quitar los anteojos. ¿Por qué? Sí, porque... Pasamos, pasamos. Buenos días, ya ven que acá todo es sorpresa. No hay nada preparado. ¡No hay nada preparado! Sheila Choquita, estoy feliz de que esté. No, no hay nada preparado. No, no hay nada preparado. No he traído ni la revista, ni la revista. Nada, nada, nada preparado. Nada, es como lo que nos hemos encontrado. Giselle, ahora. Pero siempre también con el gran show. Sí, porque no me iba a ir de eso, Sheila. Siempre lo que quiero presentar es un show. Entonces, por eso le dejamos abajo el gran show. Perfecto. Escúchame, la producción está que nos apura porque tiene la conferencia. Tienes que ir a cambiar, pero nosotros esperamos que... Sí. Ahora mismo, yo voy a entrar por aquí y luego como que la cámara se quede esperando. Yo abro, tipo la Mujer Maravilla, y aparejo, ¿ya? O sea, que te quedas, sabes que la chica que al toque. No sé si te vas a ver. No, nada de que la chica que al toque, ¿ah? Nada de que la chica que al toque. Así no puede. Choca, no se has mandado, pues, choca. Sí, pues, tal vez, ahí está, mire, mire, ya. Sí, rapidita. Sí, rapidita, ¿viste? Ya te dije, yo te dije. ¿Qué trabajo fue en ese baño? De Puerta Blanca. Ya estamos, ya estamos. Lista, lista para la conferencia de prensa. Sí, la primera, por favor. Yo voy al 2014. ¡Uy, mira, comida! ¡Uy, mira, apareció! ¡No, no, no! ¡Apareció! ¡No! ¿Qué dieta ni qué nada? Ya. Nosotros estamos en todas y nosotros dijimos, ah, si Gisela tiene su silla blanca, nosotros también tenemos. ¡Guau! ¡Guau! Y es una silla. ¡Siéntate! ¡Aguante! ¡No va a romper! ¡No! Extraordinario, te va muy bien. También se van a sentar muchos invitados, muchos invitados también van a estar ahí sentados. Claro, ¿qué tal inversión? Escucha. La silla blanca. Es que va a dar que hablar. Por supuesto. La tuya o la mía? Eh, la mía no. La mía también. La tuya también. La mía te va a romper. Alguien. 105 minutos. ¡Párate! ¡Es tu jefe! ¡No! ¡Está bien! ¡Ay, no! ¡Firme! 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 Es muy contento y muy confiado. Estoy seguro que va a ser un gran programa. No, nosotros te seguimos, te seguimos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No, a ver, a ver. Me choca. Me vamos a enterar. Sí, porque yo no me quiero perder mucho. Sí, me choca, de verdad. Vamos a hacer la confe y de ahí la esperamos. Vamos a comer el bufet porque está buena. Ya, vamos. ¡Gisela o al cárcel! ¡Gisela o al cárcel! ¡Ahí la tienen, señores! ¡Aca, vamos! ¡Gisela o al cárcel! Frente a Gisela se sentarán personalidades donde sus verdades no tienen precio. Este sábado a las 10, estaré contigo, Gisela. Si ahora mismo se están preguntando cómo me voy a sentir frente a Liliana Riva Plata, no lo sé. Me la imagino linda como es. La veo bien linda. Eso es un poco. Yo pensaba que era otra persona. También lo reveló. Bueno, no me lo puedo perder. Ya está. Muchísimas gracias. Ya, ya lo sabemos, Chiquita. Ya lo sabemos. Este día en la noche vamos a ver el encuentro de Viviana con Gisela. Esta noche. ¿Cómo así decidiste que sea junto a tu equipo? ¿Cómo decidieron que sea Viviana? Porque lo que buscamos como programa es que durante estas dos horas y media la gente pueda decir mira cómo lo logró, cómo lo hizo. Ah, mira, la persona no era como yo pensaba. Yo he imaginado hace 17 años muchas cosas de Viviana y yo supongo que ella también de mí. Y yo creo que es bueno cuando pasa el tiempo poder conversar, poder perdonar. Yo me tomé mucho rato hasta hacer, creo que con Roberto, me doy mucho tiempo para entender que simplemente me había dejado de querer. Así de simple. Y que quería otra persona. Pero luego ella tiene muchas cosas que también revelar, contar y ha aceptado conversar conmigo. Pero de hecho algo tuvo que pasar, o algo tuviste tú que sentir como para decir, bueno, ya con Viviana las cosas quedaron en el pasado, ahora tengo ganas de hablar con ella y entrevistarla, ¿no? Hace 10 años no lo hubiera hecho. Es más, en algún momento dije, no, tendría que estar, guau, en que muchos años después hablaré con ella. Pero sí ha pasado que yo estoy tranquila, que he entendido que siempre tienes que mirar hacia adelante. ¿Ya pensaste en alguna pregunta de quién es que nada, Viviana? Yo ya sí, tengo un par. Tú. ¿Ya ves, ah? ¡Uy! ¡No, no, no! Yo la siento como si la conocieron. Ya, me voy, ya. Ya, a ver, ¿qué sintió ella cuando presionaron el botón para que Roberto no respondiera? Y lo presiona. Y lo presiona. Valán, que no lo ve como 50 años a Roberto. Claro, más. ¿Habrá querido que responda o no habrá querido que responda a Viviana? No, 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 no. La otra pregunta es, Vivi, ¿habrá visto mi segundo matrimonio? ¡Oh, oh, 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 oh! Me muero. ¡Vivi sabe que yo vi su primer matrimonio! ¡Du, du, 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 du! ¡Oh, oh, oh! No se pierda esas y otras preguntas. Ahora, te voy a hacer una cosa. Ella ha pedido un sitio para sentarse. O sea, ella mandó a decir, ¿dónde va a estar sentada? Y yo no sabía ni idea que estaba sentada ahí. Y entonces dije, ¿qué? Entonces, he dicho, ya, a tal lado. No sé por qué. ¿Qué? Sí, porque ella tenía que necesitaba ese dato. O sea, que por ahí me trae una sorpresa. No, chiquita, no ¿Y qué? ¿Qué? Hazte una pregunta tú Sí, chócalo, eso no sabía Ay, ay, ay Muy fuerte, no puedo Sí, pregúntame Escúchame, Robert dijo Que no había perdido dos bebés Uno Lamentablemente Pues Yo tuve una pérdida Estando casada con Robert Luego, también Vivi Admitió eso ¿De qué no habrá sido? ¿Eh? Ay, carajo Tengo que verlo, chocas Tengo que verlo, indica O sea, como sea Y dicen que era una animadora Tun, 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 tun ¿Sabrá Viviana de quién se trata? Yo se lo pregunto a Vivi De todas maneras Tú, Rodríguez Lamentablemente siempre La prensa las pone Frente a frente ¿Cabe la posibilidad de que ella esté sentada con...? Cabe, recontra, cabe más de lo que tú cabes en el asiento Pero sí, como le he dicho Me encantaría entrevistarla Ya confirmó que sí Sentaría O sí quiere sentar a Nadine Heredia también, ¿no? A Nadine sí Me encantaría Este... Tener a Nadine Tener a Keiko En tu programa ahora va a haber hasta baile Entonces, quién sabe De repente, Choquita Podemos estar ahí Haciendo un... Hacemos un bailando Sí, pero Choquay Tú tienes que hacerte Tu programa solito de baile Tú solito Aunque te pongas 24 horas en la web Y tú como un loquito Bailando, bailando Claro Porque pongamos la imagen Recordemos cómo bailaba Choca En el gran show ¿Ya? Así Mirá Mirá Ahí está Mirá Mirá ¿Cómo movían las... Mirá 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 ¿Cómo se mueve? Ahora Pero oye Los hombres también se van a mover en esta temporada No bailando O quizás sí Pero Tu... Bueno El loco tu hombre no puede Porque no hay hombre ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? Espera No, no Amigo me hagas primida Así ya No Momentito Momentito Choca A Nadine de la noche Te voy a presentar un cruce ¿Qué? Me lleva así Como una cabeza y media Esta Ah, ahora Ahora no Es que ya Ahora es internacional Y se la Bueno, vamos a jugar Tres famosas vendrán con sus esposos Y estas personas Que usted conoce muchísimo Pues van a apostar conmigo Por ejemplo Cosas como ¿Cuántos ajíes Puede comer tu esposo En un minuto? Si ellas ponen Diez fichas Significan que los esposos Van a tener que comer Diez ajíes Los esposos están atrás Pero no pueden pasarle La voz a ellas Y decirles No te pases Me pica No lo hagas ¿Por qué has apostado tanto? Pero Choca Por lo menos se comería Unos veinte Pues no Este rocoto relleno Sí, pero no sé si ají Este rocoto relleno De todas maneras Luego van a quedar Dos de esas parejas Esas dos Se disputan el auto El viaje O lo que fuera El pregui La idea es Esta noche Minutos antes de las diez Juntarnos A través de Gisela El gran show Que presentaremos Con entusiasmo Con alegría Pero sobre todo Con ganas de compartir Que Dios los bendiga Disfruten de esta entrevista Y de mis invitados En la mesa de juegos Entonces esperamos Minutos antes de las diez Yo presiento Que esto va a estar Más picante Y ya quiero ver A las dos rubias Entrando al estudio Pero hoy Ya falta Doce horas Cuarenta y seis minutos Y Gisela El gran show Vuelve a la pantalla De América Televisión No se los tienen Que perder por favor Porque aparte Del formato Mi hombre Puede estar la entrevista Son dos cosas aparte Así que Vamos a pasar Con estos unos jueguitos Y aparte La entrevista Esperadísima No, no, no Yo no me puedo perder Las preguntas Que va a hacer Gisela Avivia Eso sí está imperdible Chiquita Mamá Chiquita ¿Qué tienes ahí en la mano? ¡No sabe! ¿Qué correspondencia De la señora Gisela? ¡No! ¡Nos ha mandado! ¡Para Chayla! ¿Invitación? ¿Para? No, invitación no No, no te he invitado No, no te he invitado Te he invitado ¿Qué dices? Ah, dice A ver ¿Cuántos picarones Puede comer tu hombre En un minuto? ¡Ya! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Bueno, bueno, bueno Tengo, no sé A ver, por ejemplo Si mi hombre fuera Choca Yo creo que Por lo menos se comería Unos 100 Pues unos 100 picarones Se conviene ir conmigo En China No con Antonio Sí, ahí no hay pierda Ahí no hay pierda Con Choquita ¿Y si va tu hombre, hombre? El original Y el verídico ¿Cuánto come? Nada, mía Este... Está dieta Está dieta rigurosa Sí, se comería Unos tres mínimos ¿Tres? ¡Ay! ¡Qué amor río! ¡Qué amor río! Yo quiero ir a mi hombre Así que yo creo que también Se van a ir por ahí A casar, yo creo Uy, debería buscar un papel ahí A ver, vamos a ver Vamos a ver qué pasó Con el platanazo ¿Será posible que lo que dijo Sea cierto? ¿Pasa algo?